¿Qué es la situación de cambio en el municipio de Huocla de Jiménez? Bueno, una situación de cambio en el municipio de Huocla de Jiménez, de acuerdo a cómo se había ido administrando los recursos municipales del municipio. El hecho de realizar el día de hoy obras de calidad a costos reales, atender las peticiones de todos y cada una de las comunidades. Afortunadamente, en el nombramiento de autoridades municipales auxiliares de las agencias, en este año tuvimos únicamente dos agencias en las cuales no se nombraron los agentes municipales. No hubo acuerdo, no hubo consenso, no hubo conciliación entre las partes y funcionaron así. Más sin embargo, en esas comunidades, en esas agencias municipales, hay obras, obras importantes también de desarrollo. En el tema de la cuestión de la seguridad, es un asunto que también se ha estado tratando en el municipio. La problemática día con día, año con año, va incrementando la cuestión de la delincuencia y todo eso. Y es imposible que con 35, 40 policías municipales podamos cubrir todo lo que es la cabecera municipal y todo lo que es el largo y ancho del municipio. Sin embargo, se hace todo el esfuerzo. Se conflictúa por el hecho de esta obra del mercado municipal que está en construcción, en donde todos los puestos están alrededor, por ahí del área del centro, de la presencia municipal. No tienen cuestiones de salubridad, no tienen cuestiones de luz, no tienen cuestiones de vigilancia. Se hacen rondines, pero se tienen que cubrir toda la ciudad y comunidades aledañas a la cabezera municipal. Y sí, ha habido uno que otro robo, por la cuestión de que también ha habido incremento de esta gente que se dedica a vender estupefacientes. Y eso ha incrementado el índice de delincuencia, por el hecho de que quienes consumen estas drogas, pues se ven en la necesidad de robar y delinquir. Pero son temas que se están tratando a través de conferencias en escuelas, a través de talleres en las diferentes instituciones educativas, con el apoyo del DIF estatal, se acaba de realizar una campaña de concientización a los alumnos de todos los niveles de educación secundaria y preparatoria, ahí en el Huautla. Y acciones de ese tipo son las que están haciendo acciones de tipo preventivo, de concientización a los padres de familia, a los alumnos. Y el pedimento que diariamente hacemos a la ciudadanía de que cuidemos la conducta de nuestros hijos, porque no todo es responsabilidad de la autoridad municipal o de la policía, sino que todo es responsabilidad de las familias que tienen que vigilar dónde andan los hijos, qué hacen, con quién se juntan, qué se ponen y todo eso, cómo se dicen, cómo se dejan el pelo, qué cosas se andan colgando. Eso va dando muestra de la cuestión de la conducta de los muchachos. Por supuesto que Huautla de Jiménez en este primer año entra a un proceso de desarrollo, pero con planeación, no haciendo remiendos o parchecitos de obras que son prioritarias en la cabecera municipal, como es el agua potable, el agua potable, la electrificación, ampliación de la energía eléctrica en la cabecera municipal, cuestiones del tema para tratamiento final de los residuos sólidos, que es la basura, que es un problema también muy grave que tenemos ahí en la cabecera municipal. El asunto de los drenajes, que ya se va a empezar a trabajar el próximo año, pero con una planeación para atacar de fondo los problemas que trienio tras trienio se han ido incrementando. Por ejemplo, en ese asunto del agua potable, el proyecto es detender 47.800 metros de nueva tubería de conducción de agua y de distribución de agua, que va a pasar por todas las calles, por todos los callejones, por todas las veredas, en donde al día de hoy no hay tubería. Este trabajo pensamos terminarlo por ahí el mes de mayo del próximo año, y va emparejado con el trabajo de rehabilitación de todo el sistema de drenajes de la cabecera municipal. En el tema de la electrificación y todo eso, cambio de transformadores, alineamiento de postes, ampliación de energía en algunos barrios, se está trabajando también en este año. Vamos un poco atrasados en los trabajos porque se tuvo que desarrollar todo un proyecto integral para atender de fondo el problema del agua, drenajes y alumbrado público. Sin embargo, el trabajo ya empezó y vamos hacia adelante. Gracias. Gracias.